Bueno, esta es la entrada de la casa Barbie está aquí tomando meditas Vamos a ver, la cocina Esta es la cocina Todos negros, son todos de Whirlpool, la marca Aquí, así es George, nuestro agente, un chico muy majo El jardín, va hasta ahí al fondo Ahí está algún vecino Y la piscina, si la ponemos habría que tirar estos árboles Y aquí hay algún sitio por aquí Si la entrada estaría por allí, detrás de la valla Habitación nuestra sería ahí Y ahí, he hecho estas dos Perdón, esta Y esta sería la habitación nuestra Y eso creo que es una ventana falsa El aire adicionado, asumirá este aire adicionado Vamos a ir arriba rápido Aquí hay donde pondría Barbie el comedor Un baño Baños hay aquí, fomento la luz Un retrete El garaje estaría aquí No sé mucho, pero bueno Ya os ha dado una idea de cómo es un garaje Marco, te pisé, perdona Marco está midiendo Ahí está el iPad, para que entretenerlo Estoy con el iPhone A ver, estamos arriba Aquí sería Arriba O donde trabajaría yo Ventana Ventana Aquí pondríamos mi despacho Mi oficinita O aquí tenemos el montón de ponerla Y aquí te jugaría Marco Lavar la ropa Un cuarto para invitados Habitación de marco Ahí tiene un movilitillo pequeño Un retrete Barbie quiere cambiar Esto y ponerlos de mármol Vamos a ver cómo hacemos eso Esta sería nuestra habitación Una, dos, tres ventanas Esto es Lo que llaman un walk-in closet Que es como un Armario al que puedes entrar Lo podéis ver Y aquí otro baño El baño dentro de la habitación Hola, ya soy yo Bañerita Para luchar Ahí no O no me digas que estoy grabando esto al revés Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Espero que sea Un vídeo aceptable Ahí está Marco Di hola a la cámara Marco Di hola Que dijiste loco Gracias.